Ánimo, estamos listos muchachos, enviamos este mito solicitado para todos estos seguidores por acá, los compas Arizona, se los enviamos, baile bonito, se llama Coronao, y esto dice, haz. Andamos ruleta, recogimos la vaina que llegó a la violeta. Andamos ruleta, recogimos la vaina que llegó a la violeta. Andamos ruleta, recogimos la vaina que llegó a la violeta.